Vamos a tener la fuerza, la fuerza serena y tranquila de ser representantes de toda esta inmensa columna con Luis a su frente de representar el viento de renovación, de cambio y de esperanza para miles de compatriotas, para los que son de nuestro partido, pero para aquellos que sincero están confiando en nuestra bandera. Están confiando en nuestra bandera. ¿Qué es lo que se va a dar a partir del 26 de octubre? De alguna manera, sí son nosotros, analistas, entendemos que el 26 de octubre es la noche. Vuelve al país, el gobernar por condición. Yo que tengo mi verdad, de la cual estoy enamorado y convencido, me voy a tener que acercar a aquel que tiene otra verdad, que está igual, enamorado y convencido. Y no vamos a parar de ponerle al gole. Y hemos ido a buscar a los mejores y les voy a dar otra noticia. Vamos a seguir yendo a buscar a los mejores y por suyo el partido que tengo. Quizá, quizá de un blanco, férreo, acérrimo, no dice, pero es de tal partido. No puede ser. Perdón. No hemos dicho una y mil veces que gritar vivo al partido nacional y gritar vivo a Uruguay. Entonces el partido nacional es un partido que incluye. Incluye. Y yo les quiero agradecer una y mil veces, ya no solo el consejo de dedicarnos a esta actividad, a este problema de ponerle cara, de ponerle corazón, de tirarnos la remera todo el tiempo para que no despedemos los pies de la realidad. Solo lo que más le agradecemos es que Uruguay, por gran parte de él y el partido nacional, caminaron y conectaron una visión positiva de la sociedad que es la que el final cabo no es uno. Digo.